Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de análisis matemático. Calcular por definición las siguientes derivadas. A la función de x es 3x más 4. B la función de x es x al cuadrado. Y C la función de x es 1 sobre x. Bien, vos tenés que calcular tus derivadas aplicando las reglas de derivación. Pero al menos una vez, y lo vamos a hacer ahora, podemos hacer los cálculos aplicando la definición de derivada. Recordamos entonces que dada una función su derivada se corresponde con el límite para delta x tendiendo a cero del cociente incremental. O sea, delta y sobre delta x. ¿Y qué es el delta y? Nunca quedó dicho claramente. Es la diferencia entre dos valores de la función. La función en el valor x más delta x menos la función en x. Bueno, vas a ver que aplicando la definición llegamos a los mismos resultados que predicen las reglas de la derivación. El ítem A nos propone una función igual a 3x más 4. Se trata de una función polinómica, en este caso un binomio. El segundo término es una constante, su derivada vale cero. Y el primer término es 3x, su derivada es 3. La derivada nos tiene que dar igual a 3. Bueno, vamos a hacer la derivación por definición. Entonces la función derivada será igual al límite para x tendiendo a cero de... Y ahora fíjate, la función en el valor x más delta x será 3 por x más delta x más 4 menos la función en x. O sea, 3x más 4. Distribuyendo el menos delante del paréntesis nos queda 3x más delta x más 4 menos 3x menos 4. Todo sobre delta x. Ahora podemos distribuir el 3 que multiplica delante del paréntesis. Entonces nos queda límite para delta x tendiendo a cero de... El 4 ya lo cancelé. 3x más 3 delta x menos 3x. Ahora podemos cancelar los 3x que aparecen sumando y restando. ¿Qué me queda? Que eso es igual al límite para delta x tendiendo a cero de 3 delta x. Podemos cancelar ese delta x que aparece en el numerador y en el denominador, porque no valen cero, son infinitésimos. ¿Qué me queda? El límite para delta x tendiendo a cero de 3, de donde la derivada pedida vale 3. Tal como habíamos previsto con las reglas de la derivación. Pasemos a la segunda función. Ahora la función es x al cuadrado. Según las reglas de la derivación se trata de una simple función potencial. El 2 pasa multiplicando y la potencia en la derivada es 2 menos 1, 1. x a la 1 es x. Entonces nuestro resultado tiene que ser igual a 2. Veamos qué ocurre cuando resolvemos la derivada por definición. Entonces la función derivada va a ser igual al límite para delta x tendiendo a cero de x más delta x, todo eso al cuadrado. Esa es la función incrementada en el delta x, menos x cuadrado, todo dividido delta x. Fijate que en el numerador nos quedó el cuadrado de un binomio. ¿Te acordás cómo se resuelve eso? De modo que la derivada va a ser igual al límite para delta x teniendo 0 de x al cuadrado más 2 por x por delta x, el doble producto, más delta x cuadrado, menos lo que quedó pendiente restando es el x cuadrado, todo dividido, todo dividido delta x. El x al cuadrado aparece sumando y restando, lo cancelamos. ¿Qué nos queda? Que la derivada es igual al límite para delta x tendiendo a 0 de 2x por delta x, más delta x al cuadrado, dividido delta x. El denominador afecta a los dos términos que quedaron, entonces lo distribuimos. Y eso va a ser igual al límite para delta x tendiendo a 0 de 2x por delta x, dividido delta x, más delta x al cuadrado, sobre delta x. En el primer término delta x lo podemos cancelar, del mismo modo que lo cancelamos en el ejercicio anterior. Y en el segundo término al menos cancelamos uno de los dos. Entonces, ¿qué nos queda? Que la derivada es igual al límite para delta x tendiendo a 0 de 2x más delta x. Fíjate que esto lo podemos hacer tender a 0 sin ningún problema. Entonces podemos resolver el límite, salir del límite y pasar a la resolución. Cuando delta x tiende a 0 el segundo término desaparece, de donde el resultado es derivada de la función igual a 2x, tal como habíamos previsto. Y vamos a la última función. Ahora se trata de la función 1 sobre x. fíjate que esa expresión la podemos escribir así, x a la menos 1. O sea que es una función potencial. El menos 1 pasa como factor. Y la nueva potencia es menos 1 menos 1. Y eso da menos 2. Así que la derivada nos debería resultar menos x a la menos 2. O lo que es lo mismo, menos 1 sobre x al cuadrado. Vamos a hacer la resolución por definición. Entonces la función derivada será igual al límite para delta x tendiendo a 0 de 1 sobre x más delta x. Esa es la función en el x incrementado. Menos 1 sobre x. Esa es la función en el valor x. Todo dividido delta x. En el numerador tenemos una resta de fracciones. ¿Te acordás cómo se hacía la resta de fracciones? Hay que sacar denominador común, que en este caso va a ser el producto x por x más delta x. En el primer numerador es eso dividido x más delta x por 1 es x. Y el denominador dividido x es x más delta x por 1 x más delta x. No te olvides que está precedido de un signo menos. Entonces me queda x menos x menos delta x dividido x por x más delta x. Todo dividido el delta x inicial. En el numerador aparece sumando y restando x. Lo suprimimos. Y el delta x del numerador en el numerador con el delta x del denominador se cancelan. Uno está multiplicando y el otro está dividiendo. Entonces, ¿qué nos queda? Que la función derivada es igual al límite para delta x tendiendo a cero de 1 dividido, y acá hago la distributiva en el denominador, x al cuadrado menos x por delta x. Fíjate que ahora puedo resolver ese límite porque no hay ninguna incompatibilidad. Cuando delta x tiende a cero, el denominador queda convertido en x al cuadrado. Entonces es igual a menos 1 sobre x al cuadrado, que es lo que ya habíamos predicho, operando con las reglas de la derivación. Este ejercicio está diseñado simplemente para que le pierdas el miedo a la operación con límites, y para que veas que la definición de derivada se corresponde perfectamente con las reglas de derivación que todo el mundo conoce, utiliza y disfruta. Y sin más que agregar para este ejercicio te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias.